Ahí pueden ver ustedes a un individuo que va golpeando a las mujeres con las que se cruza. Y observen el golpe que le da a esa última chica, que fue herida de consideración, pues es brutal. El episodio es perpéntico. Primero, porque se trataba de un individuo con antecedentes ya anteriormente, que estaba en la calle. Segundo, porque después de pasar esto, le detuvieron y le pusieron inmediatamente en libertad. Tercero, porque una vez que se ha formado el escándalo, entonces ya le volvieron a detener. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Me pregunto yo. Bueno, pues es sencillo, porque estamos invadidos por criminales y estamos siendo reemplazados por salvajes en España y en Europa. Como consecuencia de una política migratoria desquiciada y enloquecida, que te habla de buenismo, integración, que son unos conceptos completamente equivocados. Cuando hablan de, bueno, empatía, empatía es que no quieres decidir. Hay que tomar decisiones y aquí no se han tomado decisiones, salvo permitir una invasión descontrolada. Todo lo cual sirve a su vez un proyecto mayor, que es el siniestro proyecto de la Agenda 2030, que tiene enemigos, los individuos libres, la propia libertad, la propiedad y las patrias y el modelo tradicional de familia. ¿Cómo diluimos estos elementos? A través de distintas farsas. La farsa del animalismo, la farsa del ecologismo, la farsa del género y la cuestión de la patria. ¿Cómo la diluimos? Propiciando una invasión por estos criminales y por estos salvajes que nos están invadiendo en un número inasumible. Y lo que hemos visto en ese metro, pues un animal que va pegando a mujeres y si os fijáis la reacción de las mujeres es como echarse para atrás. Y la reacción de las demás personas del andén es, qué suerte que a mí no me ha tocado. Por cierto, que esa chica tiene el tímpano perforado. Y eso no es una agresión, eso es un intento de homicidio. Porque con carrerilla le pega a la altura entre el cuello y la nuca. Eso es un intento de homicidio. Tú no vas corriendo hacia alguien y le pegas un puñetazo entre el cuello y la nuca como una broma. ¿Qué ha pasado? Está detenido. En nada estará en la calle. Porque nuestro derecho penal es un derecho de juguete por y para criminales. No castiga en absoluto. Yo miro con muchísima envidia a El Salvador y a su presidente Bukele. Cómo trata a estos animales y cómo los tratamos aquí en España y en Europa. Así, a grosso modo, es la respuesta que le puedo dar inicialmente de por qué hemos llegado a esta situación. Porque estamos invadidos por criminales y estamos siendo reemplazados por salvajes. Ante los que no hacemos absolutamente nada. Salvo seguir abriendo las fronteras. Esta es la situación. Javier. Bueno, ahí hay una hipocresía en general de lo de abrir las fronteras. Porque por un lado, las fronteras para inmigrantes que son, digamos, por ejemplo, hispanoamericanos, que tienen una formación, que tienen... Y que incluso pueden tener contactos aquí para haber conseguido, pensando en venir un trabajo previamente, nos encontramos con que las fronteras en ese aspecto, digamos, en una inmigración razonable, controlada, de personas preseleccionadas, es imposible. ¿Por qué? Porque directamente en el servicio exterior, no solo en España, sino también en Italia y en otros países europeos, prácticamente la solicitud en el consulado de turno no existe la ventanilla. Es decir, en teoría se puede, pero en la práctica no puedes ir a pedirlo. Es decir, eso lo sé porque me lo han contado personas, bastantes personas ya, que han querido venir aquí a España en determinados momentos a trabajar, a trabajar de verdad. Y por otro lado, mientras a las personas que se molestan en seguir, digamos, los trámites legales y en venir aquí, no a lo que salga, sino con un plan, y que pueden venir aquí además con la preparación ya hecha, que a nosotros nos viene bien, porque no lo vamos a pagar, ya vienen preparados de casa, esos no pueden venir. Sin embargo, estos, estos sí entran. Cuando se supone que no pueden venir, es decir, es una hipocresía enorme la que existe desde el punto de vista con la inmigración. Por aquí hablamos, no, es que usted es un xenófobo, no, perdón, es que no es que soy xenófobo, es que me parece una hipocresía y una vergüenza que personas válidas, personas que además, en buena medida, seguro que se adaptan aquí, ya no son gente respetuosa, gente educada, gente que igual sigue teniendo en su corazón su patria de origen, pero que tienen una consideración especial al lugar que les acoge, y son personas decentes. He visto a muchos hispanoamericanos más amantes de España que muchos españoles. Y más educados, muchas veces, en ocasiones, no se puede generalizar. Pero es que comparten, como dice Javier, es que una cosa es la inmigración ordenada, controlada, siempre que esa inmigración comparta valores, principios, filosofía, cultura, como puede ser la inmigración hispanoamericana o la inmigración de Europa del Este. Pero lo que no puede ser es la situación en la que tenemos, donde estas personas que quieren venir de verdad, no vienen. Segundo, los trámites que tienen por delante son inasumibles. Incluso muchos de ellos, si es verdad, se pueden poner a la cola, pero sucede que en cambio a estos que nos asaltan las fronteras sur, mientras tenemos compatriotas en las colas del hambre, mientras tenemos compatriotas que han pasado un volcán metidos en container, a estos invasores, a estos criminales, se les aloja en hoteles y en spa de cinco estrellas con piscina. Resultado, en Canarias en el último año 83% del aumento de las violaciones. Esto lo digo para los que consideran que no somos buenos ciudadanos, nos restan puntos en el carnet de buen ciudadano, como es evidente y obvio, identificar la inmigración ilegal con el aumento de la criminalidad y de la inseguridad. La situación es inasumible y caminamos ya hacia un modelo como el francés, donde Francia, esa falsa idea de la integración, es un fracaso por completo. La integración es un concepto del marxismo cultural, primero. Y Francia tiene su política interior y su política exterior comprometidas por la inmigración. Bueno, nosotros estamos ya a un paso de hacerlo. Bueno, ese... Luis, añadí una cosa. Además, teniendo en cuenta que cada vez tenemos menos hijos, no se trata ya de que vengan o no vengan personas de fuera. Es decir, la cuestión es que si lo que viene es esto, la preparación con la que vienen y la preparación con la que van a seguir, porque de esto no lo vas a sacar, hasta en Ergúmeno, y hay bastantes como él, estamos reemplazando a personas que deberían ser cualificadas, que en una situación de descenso de la natalidad hay que ser más productivos y tener un país mucho más avanzado, por personas que vienen sin ningún tipo de formación. Es decir, eso también... Suena a mí mal decirlo, pero hay que ser más selectivo. Es decir, hay que... Necesitamos personas que aporten. Necesitamos gente que no... Vamos a reemplazar a personas que tienen un cierto conocimiento, que van a ir desapareciendo, una formación, por personas que vienen sin ningún tipo de conocimiento y son básicamente analfabetas. Reemplazados por salvajes. Lo digo también para los que nos acusan de mil cosas, a los que denunciamos que hay un reemplazo cultural en España y en Europa, porque somos sus enemigos y nos tienen que reemplazar por este tipo de individuos, por estos íncubos que vienen de otras latitudes.